Eliminar la grasa de tu hígado, es decir, limpiar tu hígado de forma natural a través de bebidas, alimentos y otros hábitos es posible. No lo digo yo, lo dicen los mayores expertos del mundo. El tratamiento para el hígado graso es tener hábitos saludables. De esta manera podemos revertir la enfermedad, no importa la edad que tengas. Si bien el hígado graso ocurre más frecuentemente entre los 40 y los 60 años, esta enfermedad se ve desde los 10 años en adelante. Cuidar tu hígado a través de no consumir los peores alimentos que te voy a contar y si consumir ciertas bebidas y alimentos es fundamental. En esta charla no solo te voy a contar qué es la estatosis hepática, cuáles son sus riesgos incluso de cáncer, sino también sus síntomas. Pero principalmente como vos en casa todos los días podés limpiar y revertir esta enfermedad. Yo soy el doctor Juan Ignacio Veller. Hablemos de cómo limpiar el hígado. El hígado es un órgano enorme que está en la parte superior, debajo de las costillas, en el abdomen. Pesa más o menos un kilo y medio, más o menos. Y tiene varias funciones. Almacena, secreta sustancias, pero también desintoxica tu cuerpo. Tiene decenas de funciones e incluso participa en la coagulación. Lo que hoy nos importa es la desintoxicación. El hígado normal guarda grasa. Nosotros dijimos almacena y guarda grasa. Ahora, cuando vos consumís alimentos inadecuados, tomas bebidas inadecuadas o no tenés ciertos hábitos, el hígado almacena más grasa de lo habitual. Cuando el 5% o más del peso del hígado es grasa, entonces tenés una enfermedad que se llama hígado graso, también llamado esteatosis hepática. Sabes cuál es el problema de tener grasa en el hígado? Que tenés más probabilidades de que el hígado se inflame. Esa grasa que está además inflama y oxida tu hígado. Cuando eso avanza, evolucionas a una enfermedad que se llama esteato hepatitis. La esteato hepatitis simplemente es que la grasa que se acumuló en el hígado inflamó al hígado y viceversa. Esta inflamación es peligrosa. ¿Por qué? Porque puede evolucionar enfermedades más graves. Fíjate, esto que está acá es el hígado graso, acumula un poco de grasa. Luego se puede inflamar y esa inflamación predispone a la evolución de cirrosis e incluso el cáncer y la insuficiencia hepática. La esteato hepatitis, donde el hígado está inflamado, todavía la podemos revertir. Sin embargo, esa inflamación crónica que es reparada se repara con cicatrices y cuando esas cicatrices crecen mucho, el hígado simplemente no puede cumplir su función porque esas cicatrices aislaron a las células del hígado. Literalmente formaron islas y fueron separadas, no pueden comunicarse. Esa cantidad de fibras, de cicatrices no permite la función y ahí estamos en lo que se llama cirrosis. La cirrosis e incluso la esteato hepatitis puede dar origen al cáncer, es decir, aumentar la probabilidad de que tengas hepatocarcinoma, un cáncer realmente mortal. Y también la cirrosis y la esteato hepatitis pueden evolucionar a que el hígado deje de funcionar. Entonces vas a tener los síntomas. Ahora, doctor, cómo puedo darme cuenta si yo tengo hígado graso? Uno de los principales signos que se ve en un laboratorio es el aumento de las enzimas del hígado, es decir, las células del hígado dentro de ellas tienen enzimas. Como ellas están muriendo y están inflamadas, estas enzimas son liberadas a la sangre y nosotros en un laboratorio podemos ver que están altas. Esa es la primera sospecha. Después con una ecografía, pero podés tener algunos síntomas que tal vez ignoras porque son inespecíficos, como por ejemplo cansancio, es decir, no hiciste nada, tuviste un día tranquilo y sin embargo estás cansado. También podés tener una pesadez o un dolor inespecífico, una molestia en la parte alta y derecha del abdomen, debajo de las costillas. Esto es bastante común. Si bien no siempre es hígado graso, es muy sugestivo. Y otros síntomas más peligrosos de cuando la enfermedad avanza son dolor abdominal, diarrea. Podés tener la piel y los ojos amarillos. Eso se llama ictericia y es peligroso. Podés tener náuseas, podés tener vómitos, se te pueden hinchar las piernas por acumulación de líquidos, se te puede hinchar al abdomen. Podés tener arañitas vasculares que son en la piel formaciones como si fueran arañas de venas, de arterias pequeñas que se dilatan y mucho más. Pero todo esto cuando la enfermedad está avanzada. Por eso te recomiendo que comas bien y que evites tener hígado graso. ¿Cómo puedo hacer esto? Primero, evitando los peores alimentos para el hígado. El primero, adivinaste, es el azúcar. Nosotros tenemos casi 600 videos en Dr. Bellery. Estamos a punto de lanzar nuestro primer libro. En muchos de ellos te explicamos que el azúcar es un veneno tóxico. No debes consumirlo. El azúcar refinada que está presente en todos lados, en el pan, en la salsa de tomate, en los productos de panadería, en las galletitas, incluso cuando son saladas, en los jugos de frutas es tóxico y se transforma en tu hígado literalmente en triglicéridos, que son después lo que los que ves aumentado en sangre. Pero también se acumulan en tu hígado, lo inflaman, dificultan la función del páncreas, dañan el revestimiento de tus vasos sanguíneos, generando inflamación, te generan obesidad, te generan diabetes, realmente te enferman. Evitar o disminuir el consumo de azúcar. Y no estoy hablando solo del azúcar que le colocamos a nuestras bebidas, sino también el azúcar presente en los alimentos. Es fundamental para revertir el hígado graso y muchas otras enfermedades. Recordá, en nuestro video te explicamos que dejar el azúcar es progresivo. Al principio te costará mucho, pero allí y en nuestro libro te damos consejos de cómo hacerlo. Número 2, las grasas malas. Pongo grasas malas porque enseguida te voy a contar que para limpiar tu hígado existen grasas buenas. Las grasas malas llamadas trans y también parcialmente las saturadas enferman a tu hígado. ¿Dónde están estas grasas? Bueno, cuando comes carnes rojas es esa grasa que se ve. Está presente en la manteca, por ejemplo. La manteca es tóxica. Está presente en la comida rápida, en la comida llamada chatarra, en las pizzas, en las hamburguesas, en las papas fritas, en los snacks, en las galletitas. Todos estos alimentos que claro que son sabrosos, fáciles, rápidos de acceder, habitualmente son baratos, nos intoxican y lo que hoy es barato de consumir mañana te costará en medicamentos. Entonces realmente cuida tu hígado y evita las grasas malas. Número 3, las harinas, pero no todas. Hay harinas que son buenas. Las harinas refinadas. Yo sé que te quedaste con dudas respecto a los jugos de frutas. Ya te voy a contar más sobre esto. Las harinas refinadas. Recordá que cuando nosotros miramos en la harina refinada, por ejemplo, la cuádruple cero, la quíntuple cero, aquellos panes blancos deliciosos y otros productos hechos con harina muy refinada, es decir, no integral, cuando lo miramos al microscopio es solamente una molécula de azúcar pegada a la otra. Entonces, ¿qué estamos consumiendo cuando consumimos harinas refinadas? Simplificadamente estamos consumiendo azúcar. ¿Y qué dijimos que le hace el azúcar a nuestro cuerpo? Genera esto en tu hígado. Que pase de ser un hígado marrón color vino que funcione bien a ser un hígado amarillo lleno de grasa y luego un hígado fibrótico pequeño que no funcione. Disminuí las harinas refinadas. Disminuí las pizzas que vos pedís. Disminuí los panes. Disminuí las galletitas y reemplazala, como yo te voy a contar, por harinas integrales. Podés comer un pan, pero que sea realmente integral. Ahora vamos a ver la diferencia. Y por último, uno de los peores agravantes del hígado, el alcohol. Nosotros hemos hecho una clase de alcohol donde te contamos que no existe dosis segura o por lo menos no conocemos una dosis segura. Se cree que el hombre puede tomar dos medidas de 140 mililitros de vino, por ejemplo, la mujer una por día, pero ni siquiera estamos seguros de si eso es realmente seguro. Y esto es mucho más importante en los pacientes que ya tienen hígado graso. Si vos tenés hígado graso, evita el alcohol. Realmente evita lo a menos que alguna vez tengas una fiesta y quieras darte un pequeño gusto, pero sácalo de tu vida diaria. El alcohol literalmente se transforma en triglicéridos. Te inflama, te oxida, te produce obesidad y no te produce ningún beneficio. Son calorías absolutamente vacías. Vamos del otro lado, doctor. Entonces, qué alimentos van a revertir el hígado graso? Créeme, esto se puede revertir. De hecho, lean los expertos del mundo no tienen un tratamiento para el hígado graso. El tratamiento para el hígado graso son medidas naturales. Mejorar las enfermedades más comunes que ya te voy a contar, mejorar la dieta, mejorar las bebidas e incluso la vitamina E es un tratamiento. Ya te cuento. Empecemos por la bebida que me parece súper interesante y que forma parte del desayuno de todos. La primera bebida que puede limpiar tu hígado, el café. El café es una bebida asombrosa, utilizada de manera correcta. Recordá no agregarle endulzantes. Recordá que la dosis debe ser moderada de una a tres tazas por día. Yo estaría más cerca de una taza por día, no mucho después del almuerzo, porque eso puede en algunas personas impedir que duerman bien. Y por qué el café va a ayudarme? Bueno, hay estudios relacionados con el hígado graso que muestran que las personas que toman dosis moderadas de café y no el café torrado. El café torrado no es tan bueno. Mejoran su hígado graso. ¿Por qué? Porque disminuyen las moléculas oxidantes. Se cree que las moléculas que oxidan y que dañan al hígado forman parte fundamental de esta enfermedad. Entonces, si tomamos bebidas con antioxidantes como el café, tal vez podríamos limpiar nuestro hígado. ¿Cuál es la segunda bebida? El té y en especial el té verde. Conocer el té verde es delicioso. Tiene cafeína, pero tiene potentes fitoquímicos y antioxidantes. Tomar una taza de té verde todos los días se ha relacionado con mejorar la función del hígado, en especial el hígado graso, incluso cuando el hígado está inflamado y tenés esteato de hepatitis. No solo el té verde, sino también el té negro. Estas son excelentes noticias porque todos utilizamos esta bebida a diario y nos encanta. Recordá no endulzar esta bebida, ni siquiera con miel. La miel es azúcar. Y por último, nuestra querida agua. ¿Todo tu cuerpo funcionará mejor si vos tomas la cantidad de agua necesaria? Recordá que se necesitan unos 30 mililitros por kilo de peso. Esto parece complicado, pero si tenés 70 kilos multiplicado por 30 y vas a ver que son 2100 mililitros que vos tenés que tomar por día. Recordá que si vos tenés fiebre o haces ejercicio o transpirás mucho, debes reponer esas pérdidas. Pero habitualmente esta es la recomendación para pacientes sanos. Si vos tomas suficiente agua, tu riñón te va a agradecer, tu hígado te va a agradecer, tu corazón te va a agradecer, tu piel, tu cerebro, tus órganos en general van a agradecerte. Tomar agua todos los días y en especial cuando te levantas en ayunas es fundamental incluso para la salud bucal. Te animo a que tomes suficiente agua, incluso cuando no tengas sed. Ahora hablemos de los alimentos que pueden limpiar tu hígado y te va a parecer hasta chistoso o incluso querrás salir de este video. Pero las grasas pueden limpiar tu hígado. Y me refiero a las grasas buenas llamadas omega 3 y monoinsaturadas. Estas grasas mostraron en estudios muy interesantes de dieta mediterránea que son las mejores dietas para mejorar tu hígado graso, la que más evidencia tiene. ¿Y en qué consiste? En que comas grasas buenas, principalmente aceite de oliva extra virgen. Agregale a tus ensaladas, cocina con este aceite. Trata de consumir al menos una cucharada por día porque tiene poderosos antioxidantes grasas de las mejores que limpiarán tu hígado y harán todo lo contrario que las grasas malas. Otras fuentes de este tipo de grasa son los frutos secos. Un puñado de nueces, de avellanas, de almendras por día, un puñado pequeño porque tiene muchas calorías. Es beneficioso para la salud del hígado. Lo mismo con el aguacate llamada también palta, que tiene grandes cantidades de ácidos grasos. También están muy presentes en los pescados, sardina, salmón y otros pescados. Entonces te animo a que comas grasas saludables. También están presentes en la chira, el lino y otras semillas que también hablamos en nuestro canal y en nuestro libro. Consumir estas grasas y vas a mejorar a tu hígado. ¿Qué más? Número 2. Proteínas. Las proteínas tienen que ser parte fundamental de tu dieta. Las proteínas ayudan a conformar las células, a conformar el músculo. Son necesarias y existen de origen animal y de origen vegetal. Sabemos que consumir carnes rojas se asocia con aumento del hígado graso. No te digo que no consumas carnes rojas, sino que lo hagas poco frecuentemente, tal vez una o dos veces por semana. No más de eso. El resto de tus carnes tienen que tratar de ser blancas, por ejemplo, el pollo, por ejemplo, el pescado. Evita la carne de cerdo y cuando comas carnes rojas que sean bien magras, que no tengan esa grasa o quitarle esa grasa blanca que se ve. También puedes obtener proteínas, grandes cantidades de proteínas de, por ejemplo, la avena, que es fundamental porque también tiene fibra. Ahora vamos a hablar de la soja fundamental. Y ahora yo quiero darte un dato de las legumbres, lentejas, frijoles, garbanzos, guisantes. Son todos legumbres que se han relacionado a mejorar la calidad de tu hígado graso. Entonces tenemos miles de opciones. ¿Qué más? Fibras. El tercer tipo de nutrientes es la fibra. Ya te voy a hablar de la vitamina E, que es interesantísima. Pero las fibras presentes en frutas, presentes en verduras enteras, no es un jugo. Como dijimos, el jugo aumenta la cantidad de grasa en el hígado. Pero si comes la fruta entera, posiblemente con cáscara, no descartas la pulpa. Ese azúcar de la fruta es beneficioso porque se absorbe lentamente gracias a sus fibras. Contienen vitaminas, contienen minerales y te mantendrás saciado. Aporta pocas calorías, ayuda a que no aumentes de peso e incluso que pierdas peso. Y todo esto mejora el hígado graso. Recordá agregar cereales siempre integrales. Me refiero a avena. Me refiero a harinas integrales. Me refiero a consumir el pan, pero que vos leas atrás en la etiqueta y no diga refinado, que diga 100 por ciento integral. Ese pan, si consumirlo a la mañana, tal vez con un pedacito de queso. A nosotros el queso no nos gusta mucho. Tenemos un video acerca, pero fetas pequeñas pueden ayudarte. Agregarle guacamole, agregarle un huevo, escalfado o hervido, no frito. Y esto ayuda al hígado graso en tu desayuno. Recordá que la fibra no solo mejora tu hígado graso, mejora la salud de tus bacterias intestinales, aumenta tu inmunidad, podría mejorar tu estado de ánimo, mejora tus deposiciones, disminuyen los dolores abdominales. Es decir, las fibras tienen beneficios increíbles. Cuatro harinas integrales. Lo que acabamos de decir cuando consumas harinas que sean integrales por su contenido en fibras. Último antioxidantes. Los antioxidantes son fundamentales, son tan importantes. Conocés la vitamina E? La vitamina E es un poderosísimo antioxidante. Es tan importante esta vitamina que nosotros no tenemos tratamiento para esta enfermedad. Tratamiento de pastillas que funcionen realmente. Pero cuando la enfermedad es muy grave, cuando hay esteato de hepatitis, el paciente no tiene diabetes y no tiene problemas del corazón. Muchos hepatólogos del mundo dan vitamina E 800 unidades por día. Por qué? Porque su poder antioxidante parece en esos casos mejorar esta enfermedad. Qué más hacen los hepatólogos? Sugieren comer antioxidantes, como por ejemplo alimentos naturales, frutas, verduras. Nosotros también hablamos del ajo, de la cúrcuma con pimienta negra siempre para que esté disponible. La remolacha es fundamental en el hígado graso. Hay estudios que muestran que mejora el hígado graso por la beta alaina que tiene por sus antioxidantes. Entonces te animo a comer frutas y verduras. Recordar las semillas de girasol. Recordar el brócoli, la espinaca, acelga, etcétera. Todo lo que consumas que tenga colores diferentes en el día va a ayudarte. Yo no te dije, pero si no te gusta tanto el agua pura, agregale romero, agregale canela, agregale limón. Eso permitirá agregar vitaminas, minerales y antioxidantes y darle sabor a tu agua. Nosotros tenemos también esas charlas de esta manera. Créeme que en pocas semanas vos podrás limpiar los triglicéridos de tu hígado, de tu sangre y tu hígado graso. Qué otras medidas tomar? Si estás enfermo, diabético, hipertenso o obeso, mejora eso. Mejora tu control del azúcar con tu médico, mejora tu hipertensión, mejora y baja de peso. Recorda 5% del peso que vos bajes, mejora el hígado graso. 7% mejora la función de las células y 10% puede incluso revertir algunas cicatrices o en realidad prevenir la formación de más cicatrices. Entonces bajar de peso es fundamental. Y sabes una cosa más? Ejercicio. Ejercitarse por lo menos 150 minutos por semana, es decir, 3 veces a la semana, 50 minutos. Disminuye el hígado graso. Si te podés entrenar más, más. Si no podés entrenar, anda en bicicleta al trabajo, anda caminando, deja el auto más lejos, bájate una parada antes. No use el ascensor y baja por las escaleras. Podemos hacer mil cosas para el hígado graso. Espero que pronto no tengas más hígado graso con esta charla. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau.